Bueno, pues el equipo de Denver en este segundo periodo tiene 57 puntos, Toronto 53, cuando viene el segundo foul para el equipo de los Raptors de Toronto, con dos segundos que quedan por finalizar este primer, bueno, la primera mitad. Y de esta manera, nos vamos al descanso aquí en Deportes Hoy, Canadá. Aquí en la duela estamos también presentes, como pueden ver. El Futuro del Básquetbol Profesional Canadiense. Este es el futuro para el Básquetbol, espero, al menos aquí en Calgary, Alberta. Este es el intermision de mitad de 10 puntos con el Denver en toronto por 3 puntos, 57-54. Vamos empezar el tercer periodo en aproximadamente 10 minutos. Y el 50-50 que ahora se ha de 34,000 dólares. Vamos a ver quién es el ganador ahí. 1 minuto de play, 1 minuto. Ya los jugadores del equipo de Toronto Raptors están regresando a la duela, como los podemos ver, jugadores de Denver haciendo su práctica también aquí mismo. Estamos a unos 4 minutos aproximadamente para empezar el tercer periodo. Estamos 57, 54 aquí en el Saddle Dome de Calgary, Alberta. Ya se me antojó el Gatorade a mí. Y aquí las operaciones que hay de la liga de baloncesto. Comentaristas deportivos, personalidades también que podemos ver. Mientras que el equipo de Toronto Raptors está ya prácticamente haciendo sus últimos ejercicios y tiros a la duela. El ambiente es sensacional. La gente apoyando al equipo de Toronto Raptors contra el equipo de Denver Nuggets. No he visto, thank you. No he visto gente del equipo de Denver. Los aficionados fieles al baloncesto. Hola. 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 De donde son? Where is this going? Deportes hoy, Canada. Deportes. Como estas? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Que idioma hablan? What language do you guys speak? Inglés. 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 Me llamo Pablo. Me llamo? Me llamo Roger. Roger. No es español, Roger. Nos vemos, nos vemos al rato. Can I borrow your tag? No, you can't borrow my tag, sorry. Deportes hoy, Canada. Deportes hoy, Canada. Just on Twitter or YouTube. I'm going to be there. Deportes hoy, Canada. Deportes de Canada. Hasta la vista. Ya estamos casi terminando el encuentro de baloncesto de la NBA aquí en Calgary. El marcador se encuentra a favor del equipo de los Nuggets de Denver. Cuando acaban de recibir un foul, el marcador está a 107 a 103. Agustín. Guillermo Moreira, CD 1 plus 9, placer. Chol. Wow. Ll parlamente. Aplausos. June. Aplausos. Aplausos. 20 seconds. 25 seconds. Y people drop it. Come on by it. 17 seconds. Q can freedom. en el partido, 107, 108 a 103. Y es lógico, Toronto tiene que pedir un tiempo fuera de 20 segundos. ¡Gracias! Se ha enfriado un poquito el encuentro después de haber anotado la canasta en el foul, el equipo de Denver. Pero viene a Toronto en el último instante. ¡Gracias! 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 ¡Carrion Perry! ¡Defense! 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 ¡Tagenas! ¡Bien! ¡Gracias, chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues esta fue la conferencia de prensa con el entrenador del equipo de Toronto Raptors. Una conferencia de prensa de unos cinco minutos aproximadamente y va a haber más conferencia aquí a las afueras del vestidor del equipo de Toronto Raptors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!